¿Qué es la historia de la empresa familiar? Pudimos retomar la actividad con la de verano con la ventaja que tenemos nosotros que no dependemos 100% del turismo por suerte, entonces tenemos un movimiento, una actividad con nuestros clientes locales, pero bueno por supuesto necesitamos también la llegada de la actividad turística. Los protocolos son aquellos aprobados para la actividad con por supuesto barbijo, todo lo que tiene que ver con la atención, el distanciamiento, la cantidad de personas que puede ingresar como máximo dentro del local y en la parte de fábrica una cuestión similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!